Aprendo en Casa Muy buenos días chicas y chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, como lo estoy yo, de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar descubriendo el mundo, aprendiendo de manera práctica y divertida. Este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero toda la familia puede unirse a compartir con nosotros de esta actividad que les prometo va a ser muy divertida. Eso sí, no se olviden traer sus cuadernos, sus hojas, lápices para tomar sus apuntes. A lo largo de estas semanas estamos aprendiendo sobre los recuerdos y lo importantes que son en nuestras vidas, porque nos conectan con nuestra historia familiar. Estos recuerdos nos traen a la memoria historias de nuestra familia, momentos especiales que hemos compartido, así como también objetos que han sido importantes en nuestra dinámica familiar. En relación con los objetos, en el programa anterior vimos cómo a través de los recuerdos pudimos conocer anécdotas interesantes y divertidas sobre los cambios en algunos objetos que transformaron nuestra vida y nuestra dinámica familiar. Así como vimos en la actividad anterior, hay objetos que han ido cambiando con el paso del tiempo, como por ejemplo los televisores. Antes las personas tenían que acercar para cambiar de canal, porque se hacía de manera manual y la imagen que se veía era blanco y negro, como este. Con el paso de los años, estos artefactos fueron cambiando. Ya no era necesario cambiar el canal manualmente y las imágenes empezaron a tener color. Algo así como este televisor. Todo esto lo fuimos descubriendo gracias a diversas fuentes de información, como los álbumes de fotos o conversaciones con nuestros familiares. Esto nos permitió cumplir con el reto de esta actividad, que fue reconocer los cambios que se dieron en los objetos a través del tiempo y compartir los recuerdos familiares con respecto a dichos objetos. Como ya sabemos de sobra, a lo largo de estas dos semanas estamos asumiendo el reto de compartir y seleccionar anécdotas y experiencias de nuestra familia y comunidad. Ahora bien, ¿se acuerdan de la lista de actividades que hicimos juntos para cumplir este gran reto? Durante la semana ya pudimos ir avanzando con alguna de ellas, ¿recuerda? Aprendimos cómo se forman los recuerdos. Luego leímos acerca de la relación entre los recuerdos y las emociones. Después, recopilamos y organizamos los recuerdos en una línea de tiempo y en la actividad pasada reconocimos los cambios producidos en los objetos a través del tiempo y compartimos los recuerdos familiares en relación con estos objetos. Entonces, chicas y chicos, ¿qué actividad nos toca trabajar el día de hoy? Así es. Hoy nos toca recordar algunas experiencias familiares para contarlas de manera oral. Hay algunas preguntas que nos guiarán en este reto, como por ejemplo, ¿qué recuerdos tengo de mi familia? ¿Qué siento cuando recuerdo estos hechos? ¿Por qué estos recuerdos son importantes para mí? ¿Por qué son importantes para mi familia? Toda esta información nos ayudará a lograr nuestro reto del día, para el que debemos estar muy atentos e ir tomando apuntes de todo lo que trabajemos. Pero tranquilos, no lo haremos solos. Para acompañarnos en este divertido desafío, se va a conectar con nosotros nuestra querida profesora Winnie. ¡Bienvenida, profesora! Muchas gracias por la bienvenida, Patti. Buenos días, chicas y chicos. Soy la profesora Winnie Díaz y Fuentes y estoy muy contenta de acompañarlos en esta actividad en la que seguiremos trabajando sobre sus recuerdos y los de sus familias. ¿Están listas y listas? Pues empecemos. La actividad de hoy es muy importante porque podremos comprender y explicar cómo las experiencias familiares son parte importante de nuestra identidad. Algunas de nuestras características personales las hemos adquirido de experiencias familiares que han quedado en nuestros recuerdos. Y como hemos visto anteriormente, nuestro cerebro puede almacenar muchos recuerdos. Así es, Patti. Y hablando de recuerdos, quisiera contarles que cuando era pequeña tuve la suerte de viajar a Cusco con mi familia. Para mí fue un viaje increíble porque conocí Machu Picchu, que es impresionante. Tuvimos muchas aventuras y compartimos tiempo juntos en familia. Hasta ahora cuando veo fotos y conversamos con mi familia de este viaje, nos sentimos muy felices. Profesora, se nota que ese viaje la marcó porque no dejaba de sonreír mientras lo contaba. Tienes razón, Patti. Cuando recordamos algunos eventos, no solo vienen a nuestra mente los hechos, los lugares, las personas, sino también las emociones que hemos experimentado. Ah, claro. Profesora, yo también quisiera contarle una experiencia a mí. El otro día estuvimos conversando con mi hermano y recordamos cuando mi perrito se perdió. ¿Sabe? Recordar esos momentos nos puso muy tristes. A pesar de que han pasado bastante tiempo de esa vez y mi perrito ahora está muy bien, ¿por qué sucede esto, profesora? Como vimos en actividades pasadas, las emociones están presentes a lo largo de nuestra vida y cada recuerdo generalmente está asociado a una emoción. Algunos recuerdos nos generan alegrías, otros tristezas, miedos, sorpresa, enojo y desagrado. Estuve conversando con mis estudiantes y me compartieron algunos recuerdos y lo que sintieron al recordarlos. Vamos a escucharlos. Hola a todas y todos. Soy Leila. Desde que era pequeña, recuerdo que en mi familia los sábados salíamos a jugar voley a la canchita que está cerca de mi casa. Ese era mi día favorito de la semana. Todos nos divertíamos y la pasábamos súper bien. Hasta ahora, cuando recordamos esos momentos, todos nos alegramos mucho y esperamos que cuando pase toda esta situación, podamos volver a jugar como antes. Hola, soy Maximiliano. Desde hace tres años, mi papá se tuvo que ir a trabajar al extranjero. Todos nos fuimos a despedir al aeropuerto y aunque nos comuniquemos muy seguido, la verdad es que mi mamá, mi hermana mayor y yo lo extrañamos mucho. Y recordar el día que se fue nos pone muy tristes, pero este año tiene que volver y estamos contando los días para que eso suceda. Gracias, Leila y Maximiliano, por compartirnos sus experiencias que son tan personales. Las apreciamos mucho. Muchas gracias, chicos. Sus ejemplos nos ayudan a comprender que nuestros recuerdos están asociados con algunas emociones. ¿Qué emociones identificaron? Yo identifiqué la alegría y la tristeza. Excelente, Patti. Uy, profesora, justo le quería contar que el otro día leí que cuando una experiencia genera un gran impacto emocional en nosotros, es probable que se quede registrada más tiempo en nuestra memoria. Por eso es más difícil olvidarla. ¡Qué interesante, Patti! Tienes mucha razón. Además, cuando recordamos algo que nos causó mucha tristeza o alegría en el pasado, puede generarnos la misma emoción en el presente. Por ello, Patti, es importante que identifiquemos estas emociones y aprendamos de nuestras experiencias para que en el futuro sepamos tomar decisiones que nos permitan actuar mejor y sentirnos mejor con nosotros mismos. Ah, eso tiene mucho sentido. Por eso, a pesar de que ya pasó mucho tiempo que mi perrito se perdió, en mi familia cada vez que recordamos ese episodio, nos ponemos súper tristes. Fue una experiencia muy difícil, por eso no la podemos olvidar. Exacto, Patti. Algunas experiencias nos marcan tanto que cambian nuestra manera de pensar, sentir y actuar. En tu caso, Patti, ¿has notado alguna diferencia en cómo cuidas a tu mascota actualmente? Como usted dice, profesora, es muy importante que aprendamos de nuestras propias experiencias. Ahora que lo menciona, me he dado cuenta de que desde que mi perrito se perdió, en mi casa, hemos cambiado nuestra manera de actuar. Por ejemplo, tenemos más cuidado al momento de abrir o cerrar la puerta y también al momento de sacarlo a pasear. Creo que a partir de esa experiencia tan triste que tuvimos cuando se perdió, ahora somos más responsables para evitar que pase lo mismo. Claro. Esa experiencia triste hizo que cambies tu manera de actuar y ahora refuerzas los cuidados para evitar que una situación así se repita. En mi caso, tuve la siguiente experiencia que me hizo cambiar mi forma de actuar. Un día estaba saliendo de la escuela donde trabajo un poco distraída, con el celular en la mano. En eso, sentí que alguien venía corriendo detrás de mí. Por mi cabeza pasó que podía tratarse de un ladrón y me asusté. Felizmente, eran unos niños que estaban jugando. Desde ese día cambié mi forma de actuar, pues ya no saco mi celular en la calle por mi seguridad. Ahora lo cuento como una anécdota, pero en su momento debo admitir que me causó mucho temor. Uy, profesora, qué bueno que no fue nada grave, pero qué susto se llevó. Efectivamente, hay experiencias tan fuertes que nos llevan a cambiar nuestra manera de actuar. Muy bien dicho, Patti. Algunas experiencias que nos ocurren en la vida son tan significativas que cambian nuestra forma de actuar y definen nuestros gustos e intereses. ¿También definen nuestros gustos e intereses? ¿Cómo así, profesora? No te preocupes, que te va a quedar todo más claro cuando escuchemos la historia de Leonela. Hola, chicas y chicos. Desde que era muy pequeña, en mi familia siempre estuvo presente la música. Mi papá es un gran músico. Toca la guitarra, el saxofón, la trompeta, entre otros instrumentos. Y mi mamá tiene una hermosa voz. Por eso en las fiestas familiares y en algunos eventos, ellos son los encargados de deleitar a los invitados con su talento. Conforme fui creciendo, me empecé a interesar más y más por la música, porque siempre estuvo presente en mi vida. Y le pedí a mi papá que me enseñara a tocar la trompeta. He practicado bastante y últimamente he mejorado mucho. Ahora no solo veo a mis padres en el escenario, sino que también en algunas ocasiones los acompaño con la trompeta. Eso me pone realmente feliz. Algunas personas que me han visto tocar dicen que tengo mucho talento. Por eso quiero seguir practicando para hacerla mejor. ¡Guau! ¡Qué interesante lo que nos cuenta Leonela! Si sigue practicando, llegará a ser una gran trompetista. Patti, tienes razón. Y ahora, a partir de lo que Leonela nos compartió, les propongo responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es que algunas experiencias familiares nos ayudan a definir nuestra manera de sentir, pensar y actuar? Profesora, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y así los chicos y chicas en casa pueden hablarlo con sus familiares? Por supuesto. Aprovechen la pausa comercial para conversar con sus familiares. Ahora regresamos. ¡Ya estamos de vuelta! Antes de irnos a la pausa comercial, la profesora nos dejó una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que algunas experiencias familiares nos ayudan a definir nuestra manera de sentir, pensar o actuar? Bueno, estoy segura de que se les ha ocurrido varias ideas. Estoy segura de que sí. Yo aproveché y les hice la misma pregunta a mis estudiantes y quisiera que escuchemos sus respuestas. Conversando con mi papá, llegamos a la conclusión de que nuestras características como personas se van construyendo a lo largo de nuestra vida y algunas están influenciadas por experiencias en nuestra familia. Por ejemplo, a Leonela le gusta la música porque a lo largo de su vida la música estuvo presente. Veía cómo sus papás disfrutaban tocando juntos en eventos y practicando en casa. Eso causó que se interese por la música y aprendo a tocar la trompeta. En mi familia, cuando éramos pequeños, todos los domingos íbamos al estadio a ver a mi papá jugar fútbol. De ahí nació mi gusto por ese deporte. Gracias por compartirnos sus experiencias, chicos. Como Mía y Arturo han mencionado, muchos de nuestros gustos e intereses tienen que ver con experiencias que hemos pasado con nuestros familiares y que recordamos hasta el día de hoy. Tienes mucha razón, Patti. Cuando les compartí la historia de Leonela a mis estudiantes, ellos identificaron algunos datos muy interesantes. Gracias a estas experiencias, Leonela pudo Descubrir que le gusta e interesa tocar un instrumento, la trompeta. Identificarse con el gran talento de sus padres. Sentirse parte de su familia al compartir el escenario con sus padres. Profesora, qué buen análisis hicieron sus estudiantes. Me doy cuenta de que nuestras experiencias no solo nos producen emociones, sino que también producen cambios en nuestra manera de actuar, de pensar, incluso definen nuestros gustos e intereses. Así es, Patricia. Justo las ideas que expresas están asociadas a un concepto que venimos trabajando en actividades anteriores. ¿Recuerdan cuál es? La identidad. Así es. ¿Qué es la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que la distinguen de otra. Excelente, Patti. Has estado muy atenta y has apuntado todo. Y con respecto a la excelente definición de identidad que has hecho, me gustaría compartir con ustedes el siguiente video. Hola, soy Camila. En esta semana, fui recordando varios momentos lindos que viví con mi familia. Pero el que más me gusta es cuando era pequeña. Todas las noches, antes de dormir, mi papá me leía un libro de historias de la selva. Tengo muchas fotos de esos momentos que me hacen muy feliz. Gracias a que crecí disfrutando como mi papá me leía cuentos, leyendas e historias, ahora me gusta mucho la lectura y tengo como costumbre leer antes de dormir. Mi papá también hace lo mismo y a veces ambos comentamos sobre nuestras lecturas o me recomienda otros libros. Qué importante y qué lindo que tu papá te haya inculcado a la lectura, Camila. Así es, Pati. Les pregunté a Mía y a Arturo por qué creen que ella recuerda tanto esos momentos y esto fue lo que me respondieron. Creo que Camila puede recordar esos momentos porque las experiencias vividas con su papá le hicieron sentir su cariño. Por ello, guardan lindo recuerdo de todo eso. Seguro que ahora puede recordar esos momentos y eso es también una de las fotografías que tiene y a lo que sus padres le deben contar. Yo creo que recuerda esos momentos porque le generaron emociones agradables. Ella dijo que es uno de los mejores recuerdos y que se sentía muy feliz. Muy buenas participaciones, chicos. Sin duda, Pati, las personas también olvidamos. Por eso, a veces los recuerdos duran muy poco. Otras veces, en cambio, los recuerdos nos acompañan mucho tiempo y a veces toda la vida. Algunas fuentes como, por ejemplo, la fotografía o los relatos orales nos ayudan a mantener vivos nuestros recuerdos. De acuerdo con los recuerdos y experiencia de Camila, ¿qué gustos e intereses desarrolló? Gracias a esta experiencia tan bonita que vivió con su papá y que siempre recuerda, ella pudo desarrollar el hábito de la lectura que hasta ahora lo mantiene. Como vemos, muchos de nuestros gustos e intereses son una parte importante de nuestra identidad y se originan en experiencias pasadas que siempre recordamos. Así es, profesora. Muchas de las experiencias y tradiciones de nuestras familias definen nuestros gustos e intereses. Por eso, ahora quisiera compartirles la historia de Yosef que se comunica desde Ayacucho. Hola, soy Yosef de Ayacucho. Mi familia hace muchos años se dedica a elaborar los rectores ayacuchanos. Este es un arte que se fue heredando de generación en generación dentro de mi familia. Desde que era pequeño, mis abuelitas me enseñaron a pintar y mi interacción me contaban historias de cómo sus abuelos también nos enseñaron a ellos. Yo estoy muy orgulloso y feliz de pertenecer a esta familia porque se caracteriza por ser muy talentosa manualmente y por valorar nuestra historia. Mis abuelos, tíos y padres siempre se esfuerzan por hacer trabajos de calidad. Los turistas nacionales e internacionales que compran nuestros retrabios siempre salen con una gran sonrisa después de visitarnos y atienden. Mi abuelito es un gran ejemplo para todos. Desde pequeña tuvo que esforzarse mucho para lograr sus objetivos y gracias a su garantía, perseverancia y trabajo pudo sacar adelante a su familia. De su historia yo aprendí a nunca rendirme y asorciarme por alcanzar mis metas. Gracias, Joseph. Qué bonita historia nos compartiste. Nos va a permitir profundizar en algunos conceptos y para eso quisiera que pensaran en qué habilidades aprendió Joseph de su familia. Karina dice Joseph aprendió sobre las tradiciones y costumbres de su familia de las cuales se siente orgulloso. Él contó que este es un arte que su familia practica desde hace muchos años y lo transmite de generación en generación. Y Pedro dice creo que aprendió a colaborar con su familia porque desde pequeño pintaba los retablos y aprendió a mantener vivas las tradiciones de su familia. Excelentes propuestas, chicos. Como vemos, los hechos de las historias familiares nos ayudan a valorar las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestra familia y que nos hacen diferentes de los demás. Es verdad, profesora. Estas tradiciones no solo influyen en nuestra identidad familiar sino también en nuestras características personales y las afectan de cierta manera porque cada uno tiene diferentes habilidades, maneras de pensar y maneras de sentir. Claro que sí, Pati. Cada miembro de la familia es un ser único y especial. Pero las enseñanzas que ha recibido Joseph no solo tienen que ver con la pintura. ¿Qué otra enseñanza le dio su abuelo? Justo Karina y Pedro me dejaron sus respuestas también, profesora. Se las leo. Karina menciona que su abuelito le enseñó a ser valiente y esforzarse siempre para salir adelante. Pedro agrega también le enseñó a ser perseverante y nunca rendirse por más dificultades que existan. Qué interesantes respuestas, chicos. Nos ayudan a entender que parte de nuestra identidad también está conformada por los valores que vamos aprendiendo en nuestra familia. Tienes razón, Patti. Lo más importante es que su abuelito les enseñó estos valores con el ejemplo. Por eso, Joseph los tiene tan presentes en su memoria y se esfuerza por ponerlos en práctica. Profesora, es increíble cómo nuestras experiencias familiares pasadas y los recuerdos que tenemos de ellas influyen tanto en nosotros. Son parte importante de nuestra identidad tanto familiar como personal. pero a pesar de que cada familia desarrolla sus propias tradiciones y costumbres, dentro de ella cada miembro tiene sus propias características. Exacto, Patti. Por eso, hay eventos dentro de la familia que no todos recuerdan de la misma manera. Va a depender de las características y experiencias de cada persona. Para entender mejor esto, les voy a mostrar el video de Nicole. Hola, soy Nicole. Yo nací en Puno, pero por el trabajo de mi papá tuvimos que mudarnos a Trujillo. Mi mamá y mi hermana estaban muy emocionadas. En cambio, para mí fue una experiencia muy dolorosa porque iba a tener que dejar a mis amigas y a mi familia. Cuando llegué a Trujillo, sentía que todo era tan distinto. Entré a un nuevo colegio y no me fue fácil adaptarme, ya que no conocía a nadie. Cuando no entendía algo en clase, me daba miedo preguntar. Pero también recuerdo que mis papás y mi hermana siempre estuvieron a mi lado. Me apoyaban y me daban ánimos para seguir. Mi papá me ayudaba en los cursos que se me hacían más difíciles y mi mamá me daba consejos para llevarme mejor con mis nuevos compañeros. Cuando recuerdo esto, me siento muy afortunada de tener una familia tan maravillosa que siempre estuvo a mi lado y me ayudó a adaptarme a mi nuevo colegio. Ahora estoy feliz en Trujillo. Tengo muchos amigos y muy buenas notas. Gracias, Nicole, por contarnos esta experiencia. Qué importante es que la familia se una en momentos que pueden ser difíciles para uno de sus miembros. Justamente sobre eso quisiera que pensemos. ¿Les parece que todos los miembros de una familia recuerdan un evento de la misma manera? Yo creo que no, porque Nicole menciona que su mamá y su hermana estaban muy emocionadas. Creo que ellas vivieron ese cambio de una manera distinta. Por eso, sus recuerdos deben ser distintos. Muy buen análisis, Patricia. Así es. Cada miembro de la familia, a pesar de experimentar las mismas situaciones, las puede recordar de distinta manera. ¡Guau, profesora! Qué importante ha sido poder explicar cómo algunas características personales como nuestra forma de sentir, de pensar, de actuar están relacionadas con recuerdos familiares que son significativos en nuestra vida. Así es, Pati. Y también lo vimos en cómo Camila desarrolló el hábito de la lectura y Joseph empezó a pintar retablos ayacuchanos. Todas estas actividades fueron influenciadas por las experiencias que aprendieron en familia. También nuestros pensamientos y sentimientos se ven influenciados por lo que vamos aprendiendo de nuestra familia, ¿verdad, profesora? Como en el caso de Joseph, que aprendió de su abuelito no solo la habilidad para pintar retablos, sino que también a partir de su ejemplo, a ser valiente, perseverante y a nunca rendirse. Sí, Pati. Tienes razón. Tenemos tantos recuerdos que nos hacen diferentes y a su vez especiales. Justamente esas experiencias que vivimos con nuestra familia nos ayudan a definir nuestra propia identidad. Recordando siempre que esa identidad es la que vuelve a cada miembro de la familia en alguien único y valioso. Y como cada uno es distinto y único, un mismo evento puede ser recordado de manera distinta por los miembros de una misma familia. Así es, Pati, ya que cada uno experimenta determinados hechos de distinta manera. Las emociones asociadas a esas experiencias son también distintas. Como en el caso de Nicole, que mientras su mamá y su hermana recuerdan con alegría la mudanza a Trujillo, ella la recuerda con algo de tristeza porque fue un cambio difícil, pero que logró superar con ayuda de su familia. Así es, Pati. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Recuerdas algún evento que pasó en tu familia de una manera y los demás lo recuerdan diferente? Sí, profesora. Hay un evento muy fuerte que recordamos en mi familia. Se trata del terremoto del 2007 que afectó muchísimo a Chincha y a Pisco y las zonas aledañas. Fue tan fuerte que le sintió hasta Lima. En mi casa hubo distintas reacciones. Mi mamá se asustó muchísimo. Mi hermano y yo nos colocamos en las zonas de seguridad y mi papá fue el único que se acordó de sacar la mochila de emergencia. ¿Cuándo lo recuerdan? ¿Todos lo cuentan de la misma forma? No, cada uno lo recuerda de manera distinta. Mi mamá, que fue la que más se asustó, es la que más detalles recuerda y eso que ya han pasado muchos años. Hasta nos dice con qué ropa estábamos vestidas. Qué increíble su memoria, ¿no? Esto se debe a que cuando un recuerdo genera un gran impacto emocional, queda registrado con más detalles y por más tiempo en nuestra memoria. Por eso, es más difícil olvidarlo. Claro, además influyen nuestras características personales porque lo que para mí es importante no necesariamente lo es para los demás. Eso nos pasa cuando tenemos que recordar fechas de cumpleaños u otros eventos específicos, por ejemplo. Efectivamente, Pati. Como hemos visto, Pati, los recuerdos son muy importantes en nuestra vida. Las experiencias que tenemos se transforman en recuerdos y estos son parte importante de quiénes somos, cómo actuamos y cómo nos sentimos. De igual manera, los recuerdos que atesoramos de nuestra familia nos conectan con nuestra historia y son parte importante de nuestra identidad. No olvidemos que durante esta semana de actividades vamos a ir recogiendo información valiosa que serán insumos muy importantes para nuestro gran reto de estas dos semanas. Así es, Pati. Y como aún nos queda mucho por descubrir, debemos estar muy atentas y atentos e ir recolectando la mayor cantidad de anécdotas familiares para luego seleccionarlas y escribirlas. De esta manera, luego podrán compartirlas con sus familias y comunidad. Pati, es muy importante que nuestras niñas y niños realicen esta actividad porque les ayudará en la construcción de su identidad. Especialistas en estos casos señalan que las niñas y niños que pueden relatar aspectos específicos y detalles de las historias de su familia tienen mayor capacidad para enfrentar momentos difíciles. Sí, Patricia, tenemos aún mucho por aprender y vamos a hacerlo juntas y juntos. Gracias por todo, profesora. Ha sido una actividad que nos ha permitido recordar, conocer y también reflexionar. Qué bueno que lo hayas disfrutado tanto como yo, Pati. Hasta pronto. Nos vemos, chicas y chicos. Chao, profesora. Y como aún nos queda mucho por descubrir, debemos estar muy atentas y atentos e ir recolectando la mayor cantidad de anécdotas familiares para luego seleccionarlas y escribirlas. De esta manera, luego podrán compartirlas con sus familiares comunidad. Qué actividad tan emocionante la del día de hoy. Hemos podido explicar cómo algunas características personales, como nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, están relacionadas con nuestras experiencias familiares más significativas y los recuerdos que guardamos de ellas. Ahora es tu turno. Te toca cumplir el reto de hoy, que es recordar algunas experiencias familiares para contarlas de manera oral. Recuerda que puedes preguntarle a tus padres y familiares. Cada vez estamos más cerca de lograr nuestro gran reto de estas dos semanas. Por eso, debemos estar muy atentas y atentos y seguir participando en las actividades que tenemos para ustedes. Muy bien. No olviden compartir esta información con sus profesores, compañeros y compañeras y sobre todo, ponerlo en práctica. Nos vemos en la siguiente actividad y eso sí, no se olviden de seguir cuidándose. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.